Es infinita P, es pa siempre, es pa buena La Gargine es pa buena ¡Lev! ¡Dale, dale, dale que se baila! ¡Eso se baila! ¡Vos, vos, 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 tres, dos, uno! Dándole a los gans por el corte candombe Acá va a ganar más rap no, más nombre Aunque tengo más nombres que los demás Pero ya sé abusar, poner enfrente lo que logré Lo que hace Y si no te sale Seguramente son la falta de habilidades Vos te pusiste sidane Estás pelado en temas económicos y sociales Ganó yo un adelantado Un animal viene a animar la fiesta y que no salga mal No me molesta la protesta porque es rap Me molestan los giles que se dan vuelta Y dicen que es hip hop, es merca tomar Esta es la cancha, juega Zidane No empezó el partido y sí, gané Soy el mismo de siempre, pero mucho mejor que el de ayer Estoy a un paso de crecer, a otro de enloquecer Y al final no sé qué hacer La puta de la madre, preferí nacer Soy el mismo de siempre, con la misma mancha, la sangre entre los dientes Contra amigos no hay oponente, disculpame si hice música sin dolerte Sin dolerte pero terminaste perdiéndote, por no terminarte viendo bien Vos no acabás por enloquecer, sos un drogadicto tomado, te equivocaste enloquecer Te perdiste brother, lo entendés, te falta nivel De esta ronda te vas brother, me hablo de los tambores Pero si a vos yo no te saco el tambor, es porque me sobran valores Eso también es una de tambor, te falta nivel Pero te falta, yo ya te gané, venís con la de si gané Dices si gané, ya está ganado desde que entré, pero si gané Siempre lo supe del primer momento Vos sos un virgen, vos sos un drogadicto en serio Yo fumo a porro promedio, estoy justo en el medio Mano, Dios me dio el talento Y este don pasa en una operación a corazón abierto Me desperté a las 6 de la matina, con razón estoy tan despierto El olor a muerto me da asco, es tan lento flotando Siento que va a cambiar algo, pongo al raperito de moda a bailar un tango Seguir yo, subir el ego y bajar la voz Disculpame, vos sos el boss y decime que locura sufrís vos No soy drogadicto, no soy alcohólico, soy un muchacho de rezanca y con cólicos A diferencia de vos, pedí concheto mongolio Ya le rompí el culo a todos, ahora que venga el próximo Que venga el próximo, primero tenés que detenerme Porque el próximo no va a venir si yo vengo pa' molerte No entendés, no querés conocerme, tengo la locura necesaria Como pa' mirarte a los ojos y no enloquecerme Si fuera puta, a mí no me vas a ganar Si te falta nivel, yo solo vengo a hacerte daño O al que está de moda, lo pones a bailar tango Yo al que tuvo un día de mierda, lo pongo a gitar el cumplanio Si es mal, se me estresa, te falta flow, también la delicadeza Qué lástima que en su mente no tenga rimas con proeza Y que tenga el aumento apuntándole hacia la cabeza ¡Tiempo! ¡Tengo un aplauso! ¡Y no pido que ponemos el piojo, eh! 3, 2, 1 ¡Tenemos réplicas de los 3! Se quedaron con ganademas Se quedaron con ganademas ¡Tenemos réplicas de los 3, 2, 1! No lo entendés, te falta fluidez Todo merca, merca, merca es lo único que ofreces Aparte no te entendés, los que te convidan en el pase Son los mismos que hoy te niegan que pases Te equivocaste, primer error A mí nadie me convida, convido yo ¡Esto es repacho como el codollo del bollón! Hermano, soy el mejor y se nota Yo no soy muy inteligente, ellos son los idiotas Él toma merca y por eso de merca cota Vos no tenés arma y siempre andás con un fierro en la boca ¡Con un fierro en la boca! ¡Estás baqueando con un fierro en la boca! ¡Pero te falta porque sos idiota! Que ilógico que yo no me drogue pero siempre de la nota ¡Eh! ¡Con un fierro en la boca sos un encanto! ¡Eh! ¡No es mi culpa que mis pitos se endurezcan tanto! ¡Eh! ¡Pero mejor cerrá la boca Y empieza a abrir los cantos! ¡No es tu culpa que tu pitos se endurezcan tanto! ¡Si sos tremendo duro tu pitos siempre está hablando! ¡Vos un puerto! ¡Con esa voz de pitos está hablando! ¡Está bien! ¡Dice que está hablando! ¡Pero esta situación mono la está senta hablando! ¡Hablen de pitos y de colas! ¡Que después van a querer que venga el rap y riova! Disculpame, a mi se me para hasta durango ¡Es más me durango tanto que tengo el pito hablando! ¡Hoy vas a quedar un perro galgo! ¡No sé por qué dijiste que tenés el pito blando! ¡Pero estás tan drogado que seguro ves tu pito hablando! ¡Esto no es un tablado! ¡Pero al rap lo están parodiando! ¡Está bien lo estoy parodiando porque se nota que soy el mejor! ¡Si voy a la FMS aporto cultura y también el flow! ¡Las mejores rimas en stock! ¡Si va al bíter seguramente que la exhibición era con el doctor! ¡Quieren ganarme hablando de droga y mejor de droga hablo yo! ¡Es como querer apagar un fuego con un extintor! ¡En realidad así se hace! ¡Dice un paro! ¡Esto es todo el mundo! ¡Última! ¡En realidad así se hata! ¡Esto es todo el mundo! ¡V impetiva! ¡Pate qué slib массa! ¡Pate que slib! ¡Bate que slib! ¡Pate seriously! ¡Ok, compañero! Primero los inovos, demás que gritaran tu nombre era un premio de consuelo! Va contra el doctor este rapero Entonces a vos que te la saque el enfermero ¡Tiempo! ¡La saque el enfermero! ¡Familia! ¡Aplausos! 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 ¡No me hagan pirar porque piro! ¡Ahora sí! ¡Votamos todos! ¡Me ayudan a votar! ¡A la votada en 3! ¡2! ¡1! ¡Pasa Harry! ¡Pasa Harry! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!